ah marcar este bueno este bueno este bueno este bueno este bueno este bueno señor este es bueno, vamos a ver si no se me va este es bueno este es bueno lo voy a dejar tranquilo cosa que si se va, yo se va porque se fue pero no, no lo voy a dejar feliz miran esto, miran esto mi gente miran esto mi gente miran, jalando mejor ahi ahi se me esta este es bueno este es bueno se me desclavo ahi ahora si le puedo dar paico ahi mismo, ahi se ancla este es bueno yo el que esta y vamos a ver oh si ya esta plumilla negra y chingas, mira papá tengo hasta el corazón, voy a tener que darme un trago de café con leche para que se me quite esto, miente aquí está el primo mío con el bote este es el primo mío Javier, Valentín, tremenda persona, no es porque sea primo mío pero eso es oro molio vale release, este está grande, no me van a medir, pero no me voy a medir, otro más vamos a brincar papá búscate las reglas para que conmigo no me voy a like, yo te voy a tomar sí vamos a ver no no we ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren esto! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito ejemplo! ¡Vamos! ¡Miren esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!